Con el programa CEDENA, CEP-INEA, los jóvenes conscriptos estudian primaria o secundaria durante el servicio militar. Las ventajas que este programa les ofrece son indiscutibles. Para que ellos puedan aprovechar esta oportunidad, es necesario que usted, dueño de la empresa, les permita asistir al servicio militar nacional. Programa CEDENA, CEP-INEA 1998. Por la educación, vamos juntos. El CICED continúa apoyando la preparación y certificación de los entrenadores deportivos de México. Hoy, gracias a tu interés, hemos tenido una gran respuesta. Y el CICED podrá certificar a entrenadores del nivel 3 en 10 disciplinas, avalado por las federaciones deportivas. La Comisión Nacional del Deporte invita a los entrenadores a capacitarse y certificarse en el CICED. Informes en Deportel 528-1303 y en promoción deportiva del Distrito Federal. Porque todo atleta merece un entrenador certificado. Desde el epazote que se forma en el Cerro del Chiquihuiti. A 2600 metros de altura sobre el nivel del mar. A 20 metros a la izquierda de la antena de Universal Externo. Con la de Fíjica Música del Juví. A 30 grados dos minutos a la izquierda. Y 18 grados 13 minutos a la izquierda. Con el enemigo ante el poder musical. Con todo riesgo. Tengo el buen elevado del ipod rojo. 98, 55 metros de a la izquierda de la izquierda. Aquí está. Radioactivo. Ante la anuncia de que venga. Yo creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de Radioactivo de parte de los zapatistas, el subcomandante insurgente Marcos. Queremos pedirles pues que nos apoyen en esta movilización que estamos haciendo para el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Y también para el reconocimiento de los derechos y la cultura del rock, ya que en eso estamos, ¿no? Dicen que aquí escuchan buen rock. Lo dudo. Si no nos han escuchado a nosotros, se han perdido todo. Radioactivo. 5 de enero de 1998, 740 AM. Para empezar, el número uno de la radio en el país. Este, yo acabo de recibir información en el sentido de que hay dos estaciones de radio que han sido tomadas pacíficamente. Una de ellas es pulsar y otra de ellas es radioactivo. José Álvarez, estás en comunicación con nosotros. José, buenos días. Así es, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado allá en pulsar y en radioactivo? Pues mira, Pedro, exactamente hace 40 minutos recibió una llamada del gerente de la estación. Y bueno, parece que se presentaron 40 personas al grupo. Estamos ubicados ahí en esa esquina con troncoso. Y bueno, parece que en el plan pacífico entraron a las instalaciones. Y lo que están exigiendo en este momento es que se les abran los micrófonos para decir algunas cuestiones que creen ellos importantes para el conocimiento público, ¿no? Y en este momento, ¿cuál es el estatus de las dos estaciones de radio? No están operando. En este momento están así como en espera de que se les liberen los micrófonos. Están en un plan tranquilo. No han hecho ningún destrozo. No piensan hacerle daño a ninguna persona. Lo único que yo tendría que decir de esta intervención pacífica o no del Frente Zapatista de Liberación Nacional allá en Radioactivo y en pulsar es que nosotros hemos estado constantemente narrando todo lo que ha pasado en el lugar. Hemos llevado reporteros, corresponsales, hemos dado comunicados de agencias, de noticias, de organizaciones no gubernamentales. De todas las partes hemos tenido entrevistas con Marcos, hemos hablado con Javier Elorreaga Verdegué, el líder del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Yo creo que lo que menos se necesita es que hagan una intervención así. Si quieren hablar, lo hemos hecho, lo hemos hecho siempre. 830 AM ¿Qué tal? Radio Escuchas de Radioactivo. Les hablo, vengo, pues, prácticamente recién llegando de una clavada, de un grupo de seis sábados. En las comunidades indígenas de Chiapas, yo soy citadino y aparentemente Chiapas está muy lejos, pero no es verdad. Ustedes lo pueden ver a cada momento, en cada esquina, en la calle, siempre Chiapas está aquí también. Y podrían pensar que solo somos una bola de alborotadores, que venimos a hacer bulla aquí. Pero si ustedes hubieran estado ahí, en donde yo estuve, donde se ve la miseria de la gente, donde la gente se muere de cosas que a nosotros nos darían risa, posiblemente también ustedes estarían aquí, en esta toma pacífica que hicimos de la radio. Otro testimonio es de otra mujer que dice, empezaron a tirotear ahí en Bajo Ventic. Nos fuimos a ubicar a lugares como Sumal. Una semana estamos libres donde fuimos a escapar, a escondernos, pero llegaron los de la seguridad pública. Muchos paramilitares a hacer tiroteo alrededor de donde estamos. Una semana no comimos por espanto de los tiroteos, una semana pasamos sin alimento. Son testimonios de lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Hay que aclarar nuevamente, Rosa, que este mensaje que están ustedes escuchando no es otra cosa más que la presión que ustedes, pues de alguna manera, utilizaron para pedir que estos medios se abrieran. De hecho, por eso se hizo esa presión, para poder transmitir. Estos testimonios de las mujeres no se dan a conocer y por eso nosotros nos vimos en la necesidad de ejercer esa presión para que podamos salir al aire, para que más gente escuche lo que está pasando realmente en Chiapas. ¿Qué representamos, no? Representamos a aquellos que no tienen voz, a aquellos que no tienen rostro. Representamos a aquellos que no tienen la posibilidad de transmitir en estaciones como esta una opinión diferente a la del poder. No están respondiendo a los ataques, ellos no están armados. Su mejor arma es la palabra. Ellos están negociando, ellos están cumpliendo. También el gobierno federal debe de cumplir, debe de cumplir los acuerdos de San Andrés. La gente aquí en nuestro país está muriendo de hambre. ¿Hacia dónde va nuestro país? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado para dónde va nuestro país? ¿Qué va a pasar en cinco años, diez años? ¿Sus hijos? Incluso nosotros mismos. ¿Hacia dónde vamos? ¡Nos vemos! Arroba Arroba Computadoras Internet Y nuevas tecnologías Sábados, 12 del día Solo por Radio Activo Radio Activo Noventa Noventa y un dos Y muchas Dale pa' que ose ¡Sucar! Regresan las noches cubanas al Hard Rock Dancing Club de la Colonia Los Morales Ay, bueno, este muchacho me sorprende ¡Ya, cha, cha! Este 29 de enero Desde Santiago de Cuba Con toda la sabrosura se presenta La vieja trova santiaguera Viene la vieja trova santiaguera Ponte guapo, hermano Que esa noche con un poco de suerte Atrapas mujer soltera Ya, ya, ya Vacilo Qué rico vacilo Ya, ya, ya Qué rico Ya, ya, ya El sabor Este 29 de enero Es Noche Cubana Ponte vivo y junta tu dinero Llama a Ticketmaster O gana tu boleto en Radio Activo Un saludo para todos nuestros amigos cubanos 9, 8, 7 Radio, Radio Activo 98.5 I'm the Pachuco King Señorita linda Mi coche hecha al hombre Mi corazón Cosas bonitas Soy el hombre de la noche Soy la sombra de la vida Mi sangre es la comida Que te hace estar dormida Pero no eres carita Solo busca otra salida Bailando y cantando es tu castigo Por ser diva Soy el verdugo de tus sueños No soy malo Soy veneno No me mires a los ojos Porque puede que no encuentres Nada más que tu reflejo Yo soy tu infierno Yo soy tu infierno En el lenguaje del amor Yo era el verbo en carne viva Yo era el dueño de estos bailes Pero todo terminó por Mr. E M O S H 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 1 2 3 4 2 3 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 17 16 17 16 17 18 18 18 19 20 18 18 19 19 22 22 23 22 23 22 24 24 24 25 Yeah, talk to me baby That's it right now, let it close Now if you're all with me, we're going to dance Ráscale mi Jason So Mr. E, M, O, S, H 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 Mr. Elvis Mr. T Mr. Timaj 98, 9, and a half 80, 10, 5, 4, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 23, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22. Fuck everyone else ¡Suscríbete! 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 Donde mismo yo, no he cambiado, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién habla? Yo. 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 ¡Gracias! 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 Solo tiene que depositar un mensaje en el punto neurálgico del sistema del Pentágono. ¿Vas a pasar el resto de la noche llorando en esa clave? De ese mensaje depende el orden mundial. Payback. Una psicoterapeuta experta en artes marciales. Meg Ryan. Welcome on my tits if you can, ok? Just pull it out and do it on my stomach in my tits if you can. Ex agente del New York Police Department. Stripper. Ex misera del Hooters. Educadora de preescolar. Debe impedir que ese mensaje sea enviado. You're kidding. De los creadores del negociador. Juego contra fuego. Explosión mortal. Batalla terminal. Pepito contra los monstruos. Y... Sintonía de amor? You've got mail. You ain't afraid of no man. Tienes un email. Bullshit. Tom Hanks. Meg Ryan. Why don't you take your pants off? It's important I get an idea of your size. Jean-Claude Van Damme. I'm scared of you. Fernando Aldama. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué fue lo que viste? Y María Rojo en el papel de la Generala Uranus. Dije lo que sé. Tú es la selva que se lo llevo. En un film de Nora Ephron. You've got mail. Tienes un email. ¿Quién dijo que checar el correo era algo ordinario? Tienes un email. Tienes un email. Tienes un email. Tienes un email. יו. Tienes un email. El circo volador Boletos a la venta en Tower Records Radioactivo Indita Del gusto de todos 100 años Tequila reposado 100% agave azul Tequila oficial del 50 aniversario De la Asociación Mexicana de Restaurantes Evita el exceso Si tus días son grises Escucha Llegaron los días azules de la Super Libreta van a crecer En los días azules puedes duplicar Lo que tengas ahorrado Es decir, si tienes mil, puedes ganar otros mil Si tienes cinco mil, puedes ganar otros cinco mil Cada 500 pesos son un boleto electrónico Para participar al día siguiente Y para seguir participando Mientras no lo saques Hay cientos de ganadores Super Libreta van a crecer Si estás en números azules, tendrás días azules Permiso C, jueves de 062598 Oye, en la noche Hay que ver, señora Ay, ya ni me recuerde Yo puros corajes con el tal Sergio A mí se me hace que se trae algo Sí, yo también creo que es un lobo con piel de oveja Tan santito que se veía Hay que ver si en la noche paga las suyas Señora, lunes a viernes, 8 de la noche, Azteca 13 Los mexicanos quieren un gobierno Entendido como la suma de los poderes públicos Ordenado, armónico y trabajando Un gobierno plural Y unido por el interés superior de la nación Y por la eficacia en las tareas Que a cada poder le incumben Ello significa construir consensos Sumar voluntades Concertar acuerdos Y cumplirlos Muy señaladamente En los asuntos que hoy más preocupan a los mexicanos La ciudadanía Espera del poder ejecutivo Y del poder legislativo Un trabajo corresponsable Constructivo y útil Que con seguridad Habrá de afianzar Nuestra democracia Cuarto informe de gobierno Ser un gran líder ¿Te gustaría destacar? Ser el ejemplo a seguir dentro del ambiente en el que te desenvuelves Desarrolla tu liderazgo Asista al extraordinario seminario ¿Cómo ser líder? Impartido por licenciado René Campbell En nuestras instalaciones de ayuda y optimismo AC El sábado 12 de septiembre De 10 a 19 horas Informes e inscripciones Al 250-91-11 Cupo limitado Recuerda 250-91-11 9, 8, 7 Radio 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 98 1, 2, 1 2, 1 Benn 떠� 3, 2, 1 3, 3 Ar--- 4, 3, 3 3, 4 3, 4, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!